Un veracho, pues. Listo. Tercer piso, ¿no? Viene a hacerme la puerca de siempre. ¡Ah, cierto! Mejor dicho, voy a caer de último. Eso, eso. Nos cubre las espaldas. Ya no hay problema con los compañeros. Pero no, fuémonos. Parece el colmo. Está en el techo, está en el techo. Caigamos en el techo. Ay, ya caí en el tercero. ¡Ah, mierda! ¿Qué pasó? ¿Un super snipe pasó? ¡Noooo! Llegó uno. ¡Mátalo, mátalo! ¡Ay, llegaron tres! Ya reyeron aquí, abate. ¡Ojo que el real ya ha saltado! ¡Qué buena! ¡Uy! 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 No sé quién estaba ahí. Pero yo estoy sin arma. ¡Ay, qué susto! Segundo piso entró alguien por las escaleras metálicas. Vale, yo estoy en el segundo. ¡Buena! Ya se fue. ¡Voy papayo! Voy por él, voy por él, voy por él. ¡Todo! ¿Techo o qué? Sí, está en el techo, está en el techo. Vamos fuera, hermano. Antes de que empiecen a llegar todos. Ahí, ahí, ahí. Mostro uno. ¡Mierda! Ah, maté a uno, me mató. Otro eran dos. Vale, acá tenemos que entender eso. No. He trocado fuera. Y uno en el techo. Techo. Listo. Está solo. Que bueno, lo marcaste. Lo maté, lo maté. ¡Ay, no! Llegó otro en el techo. Tengo uno aquí en el primer piso Ah, Paz, está bien Está batido Solo tengo 5 balas Me quedé sin balas Yo también Ese montón de buenas Ah, la mierda, Paz Muchoche, pero ese man Cuidado, Jonathan, que casi otro team Uy, le pegó la Cállate por allá, cállate por allá Ah, Jonathan, nos había dejado solos No, nos hizo la puerca Estaba reviviendo, Paz Eso ya se pone una calentura Llegó mucha gente Tiremos esto por aquí Están aquí, están aquí Están en el techo Creo que están en el techo, ¿no? Fuera en el techo Creo que están en el techo No, en el techo no veo nadie Andrés, te voy a dejar dos plaquitas acá Uy, parche Uy, parche Ese man ahora no estaba ahí Estaban en el techo Está roto, está roto Estuve corriendo la hembra Vamos por ese perro Aquí les dejo 3 placas aquí Y una plaquita Aquí lo pegué Uy, la dejé sin placas Dejo por las plaquitas El man viene aquí Hay uno en el techo ¿Ende qué harán? Las tengo, las tengo yo Pidieron armas aquí Pidieron armas aquí ¿Me tiran las placas, porfis? Atrás, atrás Viene por detrás Está aquí escondido Ay ¿Por qué no murió? Le di un escopetazo Buena Gracias Tenemos que irnos rápido Porque expulgieron armas Uy, creo que Bueno, ahora sí me sirven las plaquitas K, K, K Gracias ¿Cuántas de otra? Otra, otra, otra Eh, 3 Rápido, rápido Chuches Chuches, que están por aquí Que están por la Están por El 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 pasillito Ay, mira Me quitaron dos placas De un tiro Y yo genero un rifle Mierda, yo la cagué Me tiré para arriba Espera el armamento Sí De fijo Viene para acá Uy, muchachos Atrás Este man está aquí Que puerco Ese man Ya la maté Uy, la maté Tiene ese man Buena Está en la caja, ¿no? Ya la maté Ah, ¿ya la mataste? Listo, muy bien Papayo Cuidado Hay otro ahí, parce En aquí En ese espacito Que hay en esa pared No me deja marcar Vamos por estos Que abajo hay dos, ojo A la derecha Ya no están ahí Oh, oh Ahí están Ahí están los dos Ahí están los dos metidos Están los dos metidos Sigue ahí Sigue ahí Ahí lo tengo marcado Ahí está el man Ahí está el man Queda uno adentro Queda uno adentro En la casa Y aquí está el otro Aquí está el otro Ah, parce Me cogieron los dos Muertos, muertos Espera, espera, coño Chú, gafas Que no venga nadie Me coge este chajalete Y me escondo en esa casa Porque Aquí vienen, aquí vienen Yo nada Brian, van subiendo Van subiendo Van subiendo Van subiendo Vale Van subiendo Escóndasen 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 Porque van dos Están desplomados Mierda 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 Dale desplomado Me tiro, me tiro Por acá Me batí uno Me batí uno Ay, parce Me llegó a ro Cuídate a Harbour Ah, me mataron Se lo logré Me batí uno Como salen los puertitos volando Aquí vienen Listo, ya, nos reanimamos ¿Dónde caemos el line? Las manos siguen ahí, compa ¿O ya se fueron? Aquí hay uno Sí, no, hay dos Hay dos ahí mínimo Ah, sí, sí, sí Yo tengo mis armas aquí en la moto Pero... No, y el problema es que aquí hay gente En azul hay gente Voy a tratar de ir a Andrés Ay, parce, mira esa gente tan rara Ojo que... No sé dónde me dispararon Están aquí Están aquí con nosotros, Brian, a la izquierda Si yo me corro por aquí Pero cubrirá la tela Jonathan, ¿por dónde estás por debajo? ¿O por dónde estás viendo? Quedado que por ahí están Quedado que por ahí están Lo siento a la izquierda ¿Tienes una plaquita? Ah, ahora ya está mal de placa Eh, mal Aquí hay dos Ah, no, coge las bols, Brian, no Coge las bols para quedarte Ah, yo ya tengo una Si quieres una y una, ok Uy, pensé que eras bols, maldito Uy, qué susto ¿Qué pasó? Me asusto ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Además que tengo 25 Estamos nerviosos Este man viene allí Hay unas cajitas, parce Yo como que voy a cambiar esas cajitas Muchachos, mire uno hacia atrás Vuelo, vuelo, vuelo Uy, yo tengo una puntería con unas granadas Yo no sé por qué ¿Qué dijo Andrés? Abatido Aquí, muchachos, aquí ¿Qué, mire? Presta ventana, no tengo balas ya Baila, me quedé sin balas No, no me voy a maquiar con ustedes Si nos caen En la faca, pues, que van a entrar Son tres Creo que por la ventana Sí, por la ventana Escondete, escondete Uy, ese man viene por acá Tengo un problema serio de munición Ay, parce Yo también tengo poquitica Muchachos, subamos, subamos, subamos Subamos un piso más Subamos un piso más Y no veo a nadie Uy, intentaron pegarle a nadie Uy, el man está aquí, el man está aquí Campeando, el man está campeando Está en el piso, está en el piso, está en el piso, muchachos En el piso, ah, me está siguiendo Sí, el man está en el piso campeando, está campeando Ahí lo pegué, abatido, abatido Remátala Está por debajo Ay, parce Parce, ¿qué manqué? Parce, eran dos, muchos camperos tan berracos Cierto Man están Que chiva gente acá afuera Al lado derecho Ole, necesitan sus fósiles Nada de esto Dame tantico que solté Son ustedes dos contra uno Son ustedes dos contra uno Son ustedes dos contra uno Mucho cuidado Yo tengo máscara, Brian, si quieres Yo también Si quieres, esperamos Cúbreme Yo voy a dar Lora Está la casa, está escondido Para la casa Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Lo peor es que no me alcanzaba a matárselo Mi abatido Sí Yo creo que Me demoré mucho en caer Porque a mí me paracaídas No, es muy brutal Primera win Che, Jonathan, te dije Que esa era la meta Es la meta Porque vamos por más Qué bonito ¿Cómo quedó eso? Quedó 8, 8 y 5 yo Uy, güey, pucha Matamos a todos los Pazes Es cierto Pazes, esos malos que me mataron A mí muchos camperos están igual Malazo, malo, malo Están agachados Malo, 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 malo Uy, habló el perdedor, ve El que perdió Diciendo no es malo Malos tus compañeros que te dejaron solo Quedó callado el man No supo qué decir M lei B Salve